ah pues qué tan sabanduchis gamer yo soy dracon y vamos a darle a los mejores goles bueno no los mejores pero si la recopilación de goles de esto que es rocket league y aquí llevamos empates 0 a 0 empezando el partido y así inmediatamente uno de los goles más rápidos menos de 10 segundos cae el gol de su servilleta y dracón un saludo para toda la banduchis gamer que nos hace el favor de vernos en estos vídeos cortitos vamos a hacerlo cortitos para que no vean todo el vídeo completo no vean todo la aburrección y bueno creo que son partidos que se vuelven interesantes como aquí estuve a punto de meter gol pero como fue y por qué por qué por qué por qué no lo sé pero tenemos que defender porque se nos iban a meter el contragolpe y de repente me dejaron solo le golpea así y adentro el gol a que bonito gol 3 a 1 porque nos querían empatar bien 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 aquí con este hermoso gol de tres cuartos de cancha y en el rincón cierto popo así es como metíamos el gol de rocker y aquí brincándole como loco buscando la pelota y bueno ahí se iba completamente solo 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 super gol de el muy 65 559 vean cómo se fue solo a jale la quebradora le quebró toda la cintura para meter ese ese hermoso gol que vendremos más goles de el muy como en esta situación en la cual que lo loco no puede tener el gol bueno vamos tras él en esta curvita bueno ahí peleándolo y ver nada más que buen remate y todavía para asegurar la lenta terminamos de empujar a la esquina como debe ser y así empatamos el marcador uno a uno con la asistencia de el muy así es ahí vamos vamos dándole al creo que poco a poco aprendiendo y bien esta jugada súper golazo de el muy súper golazo tipo tipo michael jordan volando porque nadie lo alcanzó bien todos saltaron todos hasta yo y a todos nos ganó en el salto ese es un súper salto del muy claro que sí y bueno entre más goles como los que vemos espectacularmente como el del muy súper salto aquí trata de pegarle pero se me fue el balón por un lado y aquí tratar de pegarle ojalá ahí va ahí va ahora sí va venga 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 y ahí se mete solo el gol que me lo andaban desviando por andar desesperado yo quería meter el gol así tipo humillante y el blanco blanco en el carnal la sigla del dió periódico en se meter bueno pues aquí en un rebote más la ventana hacia arriba y nos metían el gol diablos maldición no se habían empatado en un minuto menos de dos minutos casi un minuto y aquí yo desde el saque toma este globito papá al globito papá adentro qué buen gol de hidrá combiando y desde perfil y bueno ya en otra partida íbamos empates estamos meter el gol y miren cómo me la dejan a jale jalea qué buen gol ahí la verdad es que no soy muy bueno en el rocket league pero pues ahí estamos echarle ganas divertirnos sobre todo y ya iremos practicando y aprendiendo poco a poco este juego de lo que viene y en esta que ya era una masacre de 5 a 1 todo el gol el muy yo estábamos buscando el balón me lo quitaban porque me chocaban de esa manera y en busca del balón veo que queda ahí a media cancha nadie la dará dije pues es mío nadie le pega todo el mundo chocando con él y me queda me queda me queda y adentro para el sexto gol así es yo me despido recuerden suscribirse darle activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como éste y no nos dé la a la hora de jugar nos vemos a la próxima y felices fue vos bye bye bueno amigos esto es todo por hoy recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones hasta la próxima